Hola, en este tutorial les voy a enseñar a cómo realizar este bonito efecto de texto metálico. Espero que les guste y les sirva. No se olviden de comentar, dar me gusta y compartir el video, porque como ustedes pueden ver, el canal está muy bajito en vistas. Así que espero que me ayuden. Tengo mucho contenido que compartir todavía, pero si no tengo el apoyo tampoco a ustedes, no habrá motivación. Bueno, vamos con el tutorial. Clic en Mograph, luego clic en Motex. Aquí vamos a escribir lo que queramos. Desde aquí alineamos al centro. Desde aquí vamos a cambiar el tipo de fuente. Yo voy a elegir esta fuente de acá. Vamos a activar el sombreado de líneas. Nos vamos aquí a esta acción. Cambiamos aquí a tapa con canto. Lo voy a dejar en 1, 2 y aquí también en 1, 2. La profundidad lo vamos a bajar hasta 2. Aquí vamos a cambiar de adaptivo a subdividido. Y vamos a subir el ángulo hasta 90. Y aquí abajo lo vamos a dejar en 20. Regresamos a tapas. Y aquí vamos a cambiar el tipo NGOMS. Lo vamos a cambiar a cuadrángulos. Hacemos clic en esta opción de acá. Y luego clic en conector. Este texto lo vamos a hacer hijo del conector. Hacemos clic en la NUT. Y este conector lo vamos a hacer hijo de la NUT. Nos vamos aquí a los deformadores. Y vamos a elegir el FFD. Nos vamos a las cuatro vistas. Para poder acoplar el tamaño del deformador hasta el texto. De ver las opciones que pueden ver aquí a la derecha. Nos vamos aquí a la capa RIC. A la vista RIC, perdón. Nos vamos aquí a la selección de puntos. Aquí en selección vamos a cambiar de circular a la selección rectangular. Cuando se abran estas opciones vamos a desmarcar esto de acá. Ahora sí vamos a seleccionar estos puntos de adelante. Y con la herramienta mover lo vamos a llevar un poco hacia adelante. Ahora este deformador FFD lo vamos a hacer hijo del texto. Y como pueden ver el texto ya tiene esa curvatura hacia adelante. Esto es para que al momento de crear la iluminación se ilumine un poco mejor. Regresamos a modelado. Regresamos también a la vista principal de perspectiva. Aquí vamos a ocultar el deformador. Vamos a hacerlo un poco más largo. Ocultamos ahora sí el deformador haciendo doble clic aquí. Y ya se habrá ocultado. Lo siguiente que vamos a hacer es duplicar esta capa de acá, de la primera capa México. Vamos a ocultar y vamos a presionar la tecla control. Manteniendo presionada la tecla control, Vamos a arrastrar hacia abajo esta primera capa para hacer una copia o duplicarla. Y ya está duplicada como pueden ver. La llevamos un poco hacia atrás. Desplegamos, regresamos a la opción de texto y vamos a subir un poco la extrusión. En tapa vamos a subir hasta 3. Y aquí también hasta 3. Lo dejaremos ahí en 9 nada más. O en 10. Duplicamos nuevamente haciendo el mismo procedimiento. O bueno, vamos a bajarlo. Vamos a bajarlo hasta 5 mejor. Ahora sí vamos a duplicar. Haciendo el mismo procedimiento. Duplicamos la tercera capa. Y por último vamos a duplicar otra capa más. Para tener 4 capas. Llevamos otro poco hacia atrás. Vamos aquí a texto. Vamos a subir la extrusión. Regresamos a capas y vamos a subir hasta un 5 arriba y un 5 abajo. Teniendo de esta forma este efecto de aquí. Ahora sí vamos a crear los materiales. Vamos aquí a configuración de render y vamos a cambiar hasta la dimensión. Es bueno que ustedes gusten. Yo lo voy a dejar en 1980x720. Vamos a crear un objeto nulo y vamos a llevar todas las capas del texto dentro del objeto nulo. Y le vamos a poner de nombre aquí. México. Esto es para trabajar ordenadamente. Regresamos a la vista sin sombreado. Ahora sí nos vamos aquí donde dice crear. Clic en nuevo material. Doble clic en nuevo material. Y vamos a crear un rojo metálico. Reflexión. También será un rojo pero un poco más claro. Aquí en especular vamos a cambiar de plástico a metal. Vamos a duplicar este material del mismo modo. Presionando la tecla control. Y llevando hacia la derecha. Arrastrando con el mouse. Ya tendremos una copia. Aquí vamos a cambiar un color más o menos gris. Este un blanco un poco. Un gris. Y este rojo lo vamos a agregar a la primera capa. Este rojo también a la segunda. Y este plateado a la tercera. Aquí para la cuarta capa. Vamos a cambiar a un material de color negro. Y lo vamos a bajar de reflexión más o menos a un 44. Bueno es cuestión de ir probando como va a quedar mejor. Lo siguiente que vamos a hacer es crear la iluminación. Hacemos clic en este icono. Acá nos vamos a cielo. Hacemos clic en cielo. Aquí donde dice esquí vamos a presionar las etiquetas. Luego en cinema 4D etiquetas. Y hacemos clic en la composición. Aquí en invisible por cámara. Desmarcamos para que no aparezca el cielo. Lo siguiente que vamos a hacer es duplicar este material. Desmarcamos todo. Y marcamos luminosidad. Aquí en luminosidad. Vamos a desplegar esta opción que está aquí al lado de textura. Y vamos a hacer clic en gradiente. Hacemos clic aquí en gradiente. Cambiamos de 2DU a 2DV. Vamos a agregarlo al cielo para ir viendo que apariencia nos da. Ahí podemos ver que tiene una apariencia regular. Ahora, si aquí lo cambiamos a negro. Y hacemos un clic aquí y se va a crear otro degradado. Y hacemos clic nuevamente a este pequeño recuadro. Y lo vamos a cambiar a blanco. Dándonos el texto de esta apariencia. Pero si queremos ir agregando más efectos. Vamos a hacer clic aquí y lo vamos a cambiar a un gris medio oscuro. Y aquí otro un poco más oscuro que el de aquí. El de izquierda. Haremos una vista previa. Y pueden ver que el texto ya va tomando diferentes iluminaciones. Si lo cambiamos de esférica. Aquí hacemos clic en el material de iluminación que acabamos de crear. Aquí en proyección la vamos a cambiar a flag. Y ya tenemos otra iluminación. Si la cambiamos a cúbica. Tendremos otro reflejado. La verdad yo creo que ahí se venía bien. Pero bueno antes vamos a configurar el render. Y cambiamos de la tele ya así a mejorado. De geometría a mejorado. Voy a duplicar este material de luz. Y voy a crear. Lo voy a dejar ahí. Y voy a editar el de acá. Que está agregado. Para ir probando nuevos materiales. Aquí vamos a agregar por ejemplo un negro. Un casi gris. Vamos a ir moviendo estos otros colores. Y así vamos tomando un albre diferente de iluminación. Sigo creando aquí. Y por ejemplo aquí voy a cambiarlo a un gris. Un poco más bajo. Y ya vamos tornando esa apariencia. Si aquí la turbulencia la subimos un poco hasta 29. Tendremos este resultado. Pero si lo dejamos en 10. Obtendremos este resultado. Vamos a dejarlo ahora. Vamos a cambiarlo a plano. Regresamos aquí mejora cúbica. Y ahora nos vamos a ir aquí a configuración de render. Vamos a agregarle una corrección de color aquí en efectos. Hacemos clic aquí en efectos. Y donde dice color corrección. Vamos a subir un poco la saturación para ir viendo como nos va quedando. Y ahora vamos a subir un poco el contraste. Y vamos teniendo este color metalizado. Un rojo bastante claro metalizado. Vamos a ir acá al material negro y vamos a subirle un poco la reflexión. Ya que ha bajado su reflexión por el contraste. Todo esto es cuestión de ir probando. A mi me parece que está un poco mejor. Aquí en la segunda capa para que tenga más juego le vamos a agregar un rojo de color negro. Y ahí creo que se vería un poco mejor. También podemos subir aquí el material plateado. Bueno, este resultado creo que se vería mucho mejor. Vamos a ir ahora aquí a los deformadores y vamos a elegir el tupper. Ese tupper lo vamos a hacer, lo vamos a agregar dentro del objeto nulo. Lo siguiente que vamos a hacer es ir a las cuatro vistas. Y nuevamente, como en el anterior caso del otro deformador, vamos a ir moviendo estos valores de aquí, subiendo estos valores para poder acomplar el tamaño del deformador al texto. Ahora vamos a subir aquí el tupper y aquí en esta opción de acá la vamos a subir un poco. Y nos va a dar ese efecto. Aquí quizá deberíamos subir un poco. En la primera capa de texto vamos a puntos y la curvatura la hacemos un poco más hacia adelante. Y bueno, moviendo el deformador FFD un poco más hacia adelante, nuestro texto tiene un reflejado más notorio. Ahora sí parece que tiene un metal más, un mejor este reflejo. Y bueno, ahora lo que podemos hacer es iluminarlo un poco más o probar con un plano. Hacemos clic aquí y elegimos el plano. Subimos un poco la anchura. Creamos un nuevo material o duplicamos este material de aquí. Nos vamos aquí y hacemos clic en limpiar. Lo agregamos aquí al plano. Hacemos una vista previa. Y ya tenemos esta iluminación. Por eso dije que esto es ir probando. Bueno, yo creo que no se vería mejor con el plano. Voy a eliminarlo. Hay casos que sí requiere, pero en este caso al parecer no. Lo siguiente que vamos a hacer es elegir otro deformador. El deformador de envoltura. Lo agregamos al texto. Ahora sí, aquí nos vamos a los valores de envoltura y lo vamos a editar. Lo vamos a dejar ahí por el momento a cero. Y aquí vamos a aumentar la anchura para que el texto recupere su forma. Vamos a cambiar la posición del texto. Y ahí creo que se ve, ahí creo que ya se ve bien. Lo siguiente que podemos hacer es duplicar todo este texto de aquí. Vamos a duplicarlo, pero vamos a ocultar por el momento los deformadores. Duplicamos este texto de la misma forma que expliqué anteriormente. Lo llevamos un poco hacia abajo y otro poco hacia atrás. Bueno, vamos a retroceder los pasos en la que llaman este icono de acá. Revisamos al objeto y este texto lo vamos a llevar mejor hacia arriba. Ahora, este de acá lo vamos a llevar hacia abajo y luego vamos a llevar un poco hacia atrás. Y aquí vamos a crear un color verde metálico. Doble clic en el material. Aquí vamos a cambiar un verde más o menos de este color. Y vamos a agregarlo, a ver, vamos a probar agregándolo aquí al de abajo. Aquí vamos a editar en la primera. Recuerden que son cuatro capas. Presionamos la tecla control, manteniendo la presionada, hacemos clic en la primera capa. Como pueden ver ya se ha seleccionado. Luego clic sin soltar la tecla control, clic en la segunda capa de texto o en el segundo texto. Luego en la tercera y luego en la cuarta. Y aquí ya podemos editar. Y así es como la tenemos. La segunda capa de México vamos a alinearla un poco al centro de las letras. Hasta que quede la de arriba al centro. Y así es como tenemos estos colores tan bonitos. Aquí vamos a dar al deformador de envoltura. Y en tensión vamos a aumentar hasta 10. Para ver como nos queda. Aquí abajo en la segunda capa de ese México también. Vamos a hacer una vista previa. Y este es el resultado que obtendríamos. Aquí ya tienen que ir ustedes colocando cada texto en la posición que quieran. No, que a ustedes mejor les parezca. Regresamos a configuraciones de render. Y vamos a agregar el efecto para ver como queda con el efecto. Sharpen filter. Lo vamos a dejar en un 30. Lo vamos a ver. Nos da un efecto más claro, más metalizado todavía, pero no. Reduce su calidad. Queda un poco como apixelado. Vamos a ver como nos queda. Si el texto aumenta su calidad. Vamos a subir el anti-aliasen hasta 16x16, tanto arriba como abajo. Y al agregar en la primera capa 16x16, en el nivel mínimo, también se agregará al nivel máximo. Si quieren cambiarlo, también pueden cambiar de abajo. Diciendo clic en el 6 en la opción. Vamos a hacer la vista previa. Y bueno, este sería el resultado final, pero a mi gusto me parece que ha aumentado demasiado pixelado. Aquí vamos a bajarle este Sharpen filter hasta un 18. Aquí vamos a ir cambiando a PNG. Y aquí en Canal Alpha para que nuestro texto se renderice en fondo transparente. Vamos a hacer clic aquí para agregar una cámara. Hacemos clic aquí. Para activar la cámara. Vamos a coordenadas. Y aquí vamos a mover a cero. Ahora sí vamos a hacer una vista previa. Para ver si ya quedó perfecto nuestro texto. Bueno, así se vería. Pero para mi gusto sigue siendo mucho. Vamos a bajarlo hasta 5. Aquí ya vamos a ir cambiando los nombres para tenerlo bien ordenado. Bueno, ahí está bien centrado el texto. Vamos a hacer otra vista previa. Bueno, ahí me parece que está muy bien. Bueno, para mi gusto. Y el que lo quiere con más Sharpen filter puede agregarlo. O puede subirlo. Y bueno, así es como tenemos nuestro texto. Ya listo también para poder usarlo en algún proyecto. Y de paso nos queda el editable. Bueno, conmigo será hasta el siguiente tutorial. Muchas gracias. No se olviden de compartir y dar me gusta.